Si viene ese fuego, es mejor que le volvemos algo de aquí para allá. Sí. Sí. El día de ayer, al ser aproximadamente las 4 de la tarde, se empezó un incendio en una finca de aproximadamente 40 hectáreas, que se vieron afectadas 30 por fuego. Esa es una extensión que está dentro del barrio San Luis, donde tenía bastantes exposiciones de viviendas, tanto en los sectores oeste, sur y este. Se atendió con 3 unidades del Cuerpo de Bomberos y 13 bomberos entre permanentes y voluntarios. Fue una labor bastante ardua. Las imágenes que casi todo el pueblo de Pérez Celedón, la ciudadanía pudo ver en redes sociales, el material vegetal combustible que se almacenó durante el invierno e incluso estábamos observando que esa propiedad tenía ya varios años de que no se quemaba, de aproximadamente casi dos años. Entonces, hubo una acumulación bastante significativa de material vegetal, que lo que provocó fue que el incendio tuviera esas proporciones de llamas, temperatura, incluso la gente se asustaba al ver ese tipo de fuego. ¿Cuánto tardaron en apagar el incendio? Se duró aproximadamente seis horas, casi seis horas se duró al tratar de controlar el incendio, desde las cuatro de la tarde aproximadamente como hasta las casi nueve, diez de la noche por ahí. ¿Se tiene el motivo, Gustavo, del inicio de este juego? No, no se tiene el motivo por el cual inició, eso es un charral, hay gente bota basura, puede haber sido alguien que pasó una chinga de cigarro, al propio, es muy difícil saber los motivos, el motivo por el cual se inició el fuego. Así como lo explica el bombero, Gustavo Corrales, fue mucho el trabajo que tuvieron durante la tarde y noche del domingo. Durante seis horas lucharon por controlar y luego apagar un incendio forestal que se registró en barrio San Luis, en San Isidro del General. La mayor preocupación era de los vecinos, por la gran cantidad de casas cerca de ese incendio. Uno de ellos es Wilmer Marroquín, quien afirma que en otros años se registraron incendios, pero no de esta magnitud. Cuando sentimos ya estaban las llamas aquí, seguramente alguna persona, pienso yo, que lo prendió, porque solo no creo que se dé esta situación. Y es peligroso porque aquí ya vemos muchos vecinos y casas buenas, y lo que ha costado, digamos, hacer una casa y que en un momento ya no tengamos nada. Entonces yo creo que sí, los vecinos de este, aquí, de dueños de estos lotes, deberían de tomar cartas en el asunto y limpiarlos. Porque ya nosotros hacemos ronda, para que no se queme, y los vecinos de ahí también, pero los dueños de aquí no hacen nada. Entonces eso quería yo decir ahora, que los vecinos dueños de esto, que los limpien, eso es. ¿Cuál fue la sensación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que percibieron aquí anoche? Bueno, primeramente peligro de perder la casa, que tanto nos ha costado, y nosotros tratamos de echar agua, pero hay una manguera, eso no es nada, ¿verdad? A la par de las mangueras de los bomberos, pero por lo menos tratamos de aplacarlo, y creo que sí se logró. El fuego se propagó muy rápidamente, tanto así que los vecinos sacaron hasta mangueras para colaborar en apagar el incendio. Porque ahí las llamas eran muy grandes, y como más de una casa se ha quemado, ¿verdad? Ustedes han visto que el fuego arrasa con todo. Entonces de ahí nosotros también, y los vecinos sí vinieron a ayudarnos. Les trajeron otras mangueras, y nosotros tenemos varios tomas de agua. Entonces varios vecinos vinieron a colaborarnos, y hasta de gente de lejos vinieron aquí. Gente de otros barrios, y todos los vecinos aquí estaban aquí, por si querían ayuda. Bueno, nosotros todo el mundo nos conoce aquí. Bueno, eso es un gesto también bonito, que en medio de una situación de estas, la mano solidaria de la población. Ah, no, increíble, increíble, eso sí. La gente vino inmediatamente a ver si teníamos que sacar las cosas. Las personas cuando pasa una situación de esas, es muy normal desesperarse, tener miedo, y el instinto lo hace de protegerse. Ellos salieron con mangueras, muchos nos ayudaron, nos ayudaron también con la hidratación, que se le agradece mucho, hubiera un trabajo bastante arduo. Y sí, al ver el fuego que se acercaba a las casas, las personas trataban de ver cómo nos ayudaban. Porque ahí es un lugar muy grande, hay una fila casi de, casi un kilómetro de viviendas por el lado del barrio San Luis, que entra por Gasotica. Entonces, con solo dos máquinas, una por un lado, otra por el otro. Cuando estábamos en ese incendio, se despachó a otra máquina, un incendio estructural aquí en Barrio de Los Ángeles, que por dicha se pudo controlar a tiempo. Entonces, tuvo que desplazar un recurso, tuvieron que venir de Buenos Aires. Pero, gracias a Dios pudimos salir. La emergencia, no hubo daño ni materiales, ni personas afectadas, ni tampoco los bomberos. Gracias a Dios, salieron todos ilesos. Los vecinos hacen un llamado a los dueños de propiedades que limpien sus terrenos y que tengan cuidado para evitar más incendios como este. Principalmente, digamos, la gente que anda de paseos, digamos, en los campos, digamos, que tal vez no fume, porque a veces quizás se les olvide y dejan un cigarro botado. O si hacen fogatas de carne asada, o algo así, que apaguen bien el fuego, porque ahora no ve, como está todo seco. Entonces, es inconveniente, ¿verdad? Ahora hay que tener mucho cuidado en verano, porque es invierno, no importa. Pero ahora en verano, ¿qué no agarra fuego? Todo agarra fuego. En lo que va desde 2021, el Cuerpo de Bomberos ya atendió unos 200 incendios, principalmente en Charrales, solamente en Pérez Celedón.